Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lo voy a hacer aquí porque lo podéis hacer con bloque, aunque no podáis entrar. Todavía, ya os digo, que os voy a dar un papelito para la semana que viene. Si tuviera internet, entraría en la página. Pero no entra, ¿por qué no entra? ¿Qué hago si no entra? Voy a probar con este. Profe, ¿tú siempre tienes tantas ventanas y pestañas abiertas? Pues sí, normalmente sí. ¿Por qué hago muchas cosas a la vez? No. No las hago a la vez, ¿no? Pero hago una cosa, hago otra. Y no me gusta tenerla cerrada. ¿Vale? Ah, mira, se lo tengo aquí abierto. Lo voy a cerrar. Cuando estéis, os saldrá esto. Y ahora voy a hacer una cosa súper simple. ¿Vale? Tengo mis proyectos. Voy a crear un proyecto en Python para iniciales. Venga. Le he dicho a los niños de primero de eso, cambiar de kilómetro a metro. Eso es muy fácil, ¿no? Decidme un cambio de unidad un poco más... ¿Hicimos de temperatura? No. Bueno, vamos a hacer de temperatura. Hay una fórmula para pasar de centígrado a Fahrenheit. ¿Dónde he estado yo que ponen la temperatura en Fahrenheit? En Estados Unidos. Tú vas a llegar a Estados Unidos el primer día a ver el tiempo y ponen a centígrado. ¿Me voy a morir? No. No te vas a morir. Porque allí la temperatura la ponen Fahrenheit. ¿Vale? Y aquí os ponen la fórmula. 1,8 por... Y luego suma 32. Por nada. Esto tiene un nombre muy feo. No sé por qué tiene este nombre. Vamos a llamarle... De centígrado... A Fahrenheit. ¿Fahrenheit se escribe así? Venga. Mejor en light, ¿no? ¿El texto o no? ¿Cómo lo veis? ¿Mejor en dark? No lo sé yo, ¿eh? No, ya, no. ¿Ya? Venga. Lo primero que tengo que hacer en el programa es crear una variable y pedir el valor. Crea una variable que se me va a llamar centígrado. No le voy a poner tilde porque los nombres de las variables no tienen tilde. No porque el profe no sepa que lleve a tilde. Hola, estoy aquí, ¿vale? Estoy explicando. Deberías mirar aquí. Y no allí. A no ser que tenga algo que te interese más. Entonces. A ver cómo era esto que yo no me acuerdo. Input. No. A ver voy a poner variable centígrado igual a input. ¿Qué temperatura hace en centígrados? Yo le digo 500. Están muertos. Ya lo sé. Ahora. Hago una variable que se va a llamar Fahrenheit. Le voy a poner fa porque no sé si lleva hace detrás o no. ¿Vale? Y ahora fa va a ser igual a... Atención a la fórmula. Le tengo que multiplicar por 1,4 y sumarle 32. Primero va la multiplicación. Así que primero pongo. Multiplicar. 1,8. 1,8. Gracias. Lo estoy haciendo mal. ¿Por qué? 1,8. Por la variable esta que es centígrado. Pero ahora le tengo que sumar 32. Pero para sumarle 32. Tengo que poner la suma. Y la multiplicación dentro de la suma. Además. Esto viene bien también para la precedencia de operadores. Que hay gente que no la tiene muy clara. Ahora, 1,8 por los centígrados más 32. Ya está. Y lo último es... Statement. Print. Bueno, ¿no? Es un número, ¿no? Print. Un número. ¿Qué número? Una variable que es... Fa. Es fa igual a no. Fa. Ya está. Podría ponerlo más bonito pero no tengo ganas de mí. Run. De fastes, no sé qué, no sé cuánto. El más rápido. Y yo así. Ah, mira. Uy. Entonces yo, como estaba en Florida, pues hacía calorcito. Pues 30 grados para mí era... Error. Ah, ya está. Ya sé en qué me he equivocado. Espérate. Claro. Porque no le he puesto aquí que siempre hago lo mismo. Ahora no me acuerdo. Aquí está. Float. Ahora. Ahora. Ahora sí. Claro, es que un número puede ser un número decimal. La temperatura puede ser 30.2 grados perfectamente, ¿vale? 30 grados. Pues ayer hacía 86. Entonces ponía 86. Y yo, vale. Está bien, podemos ir a la playa. Si ponía, yo qué sé. Si hacía 10 grados. Nunca. Nunca en Florida. Allí hacía 20 grados y la gente lleva con saqueta al instituto. Y yo iba a un manga de camisa y se me quedaba mirando así. Oh my God. Oh my God. What? What's the matter? 18 grados. 64. ¿Vale? Vale. Pues yo lo que quiero es poner esto. Entonces, ¿qué hago? Yo me cojo este código. Lo copio. ¿Qué es lo que tienen que copiar ustedes? Me meto en el PyChamp. Que espero que lo tengáis instalado en casa. Luego yo no quiero llorería ni cosas. ¿Vale? Me escribió una alumna diciendo que no podía hacerlo porque no tenía el programa. Le he mandado programming Python. ¡Hala! Ahí lo puedo hacer. ¿Vale? No me vengáis llorando que no podéis instalarlo. ¡Qué patatín, qué patatán! Ahí lo tenéis. Lo podéis pegar el código perfectamente. Y decirle, mira. Ejecútame esto. Run. Te lo ejecuta. Pero hay que hacerlo en el PyChamp. ¿Por qué? Porque vamos a aprender a usar lenguaje en condiciones. Y no una papa frita. ¿Vale? 40 grados son 104. ¡Wow! Venga. PyChamp. File. Tiene que estar en Open Recent Project. ¿El vuestro cuál era? Tercero de eso, claro. Y aquí... This window. Y aquí... Yo sé que habéis aprendido cosas como esto y no os ha costado nada. Entonces esto es igual de fácil que aprender. Quiero decir que si habéis aprendido a publicar una foto en Instagram modificándola, poniéndole texto, enlaces, etiquetando gente... Esto no es más difícil, ¿vale? O sea, que no me vayáis a decir, es que es muy difícil. No, no. Vamos a etiquetar en Instagram, a ver. Uy, esto se me ha quedado aquí todo raro. Venga. Botón derecho. New Python File. Todos le dais a File. ¿Por qué? Porque no escucháis. New Python File. ¿Cómo le llamo? De. Grado. De. Centiafa. Pegación. ¿Lo veis grande o pongo la letra más grande para cuando lo copiéis? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Berto? Y no. Lo ejecuto. Botón derecho otra vez. Run. 40. Lo podéis hacer aquí, en casa. Lo podéis hacer. Aquí en Programming que os pongo los enlaces. Pero lo suyo es hacerlo aquí. Y luego, lo habéis hecho. ¿Cómo lo encuentro? Botón derecho. A mí me pone Opening Explorer. A vosotros pone Showing Files. Oye, profe, es que yo no quiero aprender inglés. El mundo es así. Lo dominan los que hablan inglés. O te adaptas. O pego para ti. ¿Vale? Aquí está el archivo. .pi, eso es lo que me mandáis. Gracias por ver el video.